Tenemos informaciones frescas, como siempre, informaciones interesantes, videos virales, problemas mentales, Michael. Él se clavó un destornillador. ¡Oh, y él mismo! Él mismo. Tiene una situación mental preocupante. Este señor, me dicen que está en el quirófano del hospital Antonio Musa. En San Pedro de Macorís. Sí, en San Pedro de Macorís. Tras clavar este destornillador, lamentablemente. Tenemos también otro video viral. Arrestaron al motoconcho. Vemos ahí en pantalla a Tito el motoconcho. El de la vuelta es Nueva York. Vemos ahí en pantalla estas imágenes. Me dicen que es un montaje. Me dicen que no es real el apresamiento de Tito el motoconcho. Este famoso tiktoker dominicano que dice que el de la famosa frase Ben Dantoque, la vuelta de Nueva York. Pues fue apresado supuestamente en Nueva York en el día de ayer. También tenemos este increíble video. Mira, Michael. Hay una joyería que vende anillos de graduación de diferentes universidades. Sí, claro. Dicen que a 2,000 pesos. Miren en pantalla. Dale audio. Señores, a 1,900 de la universidad que usted quiera. Anillos de universidades. A 1,900. A 1,900. Todos los anillos de las universidades a 1,900. Y mi cariño. El hambre, decía Pedro Mil, decía Pedro Mil, el hambre es capaz de convertir a un hombre en cocodrilo, en bestia o en cometa. No, es que muchos de esos anillos de Michael son robados. También ese otro. También robados, sí. Tenemos también otro video viral, un hombre atrapado robando cables. Vamos a escuchar este video. A 1,900. Miren eso, señores. Miren cómo la gente se roba los cables. Miren eso, señores. Miren cómo está desenganchado ahí robándose los cables. Está increíble este país. Miren eso, pero miren para allá. El gato Angora. Miren eso, señores. Miren cómo la gente se roba los cables. Hasta eso. Tenemos también. Vamos con el top número uno en pantalla. El top número uno. Vemos en pantalla la primera dama de la República culpa a la sociedad y al Estado de la alta cifra de embarazos en adolescentes. Así lo aclaró en el día de ayer la primera dama de la República culpando al Estado, Michael, y a la sociedad del embarazo de los adolescentes. Más el Estado tiene culpa que la misma sociedad, Michael. Pienso yo. Sí, es un asunto cultural, sí. Hay mucha gente con responsabilidad en eso, ¿viste? Claro, exactamente. El Estado, la escuela, la casa, la papá, la educación. El entorno también. A veces el entorno es tóxico y esos niños no saben manejarse. Tenemos el top número dos en pantalla, Ramón Albuquerque. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues lanzará su candidatura, precandidatura presidencial con el lema, completa la frase, Michael, entre en todo. Debieron maquillarlo a don Ramón, ¿eh? Sí, debieron maquillarlo. Mira, Erin, asustado, entre en todo. Es el lema de Ramón. Sí, sí, sí. Pero Ramón es talentoso, ¿eh? Tenemos el top número tres, vamos a ver en pantalla. ¿Qué es eso? ¡Luis Polonia! Detienen a una mujer involucrada en la estafa del ex pelotero, Luis Polonia, Luis Polonia. Él depositó 48 mil pesos, Luis Polonia, 43 mil en una cuenta a un supuesto amigo, ¿verdad? Sí. Que quería traer un tanque, de esos tanques con alimentos que traen de Estados Unidos. Pues, y para alquilar un vehículo, pues, Luis Polonia fue engañado como un niño, chiquitico, por los estafadores. No le digas eso a Luis, que Luis se enoja con eso. Porque Luis es un bacano. Con los estafadores que desde la cárcel, Michael, que cometen estas estafas muchas veces. Tenemos el top número cuatro, vamos a ver en pantalla, así mismo es, estas cifras alarmantes y preocupantes ¿Cuál? de este estudio que hace Educa, que indica que menos del 1.4% de la población dominicana mira la educación como una prioridad. Solamente 1.4%. Mira la educación como una prioridad. Un gran fracaso después de invertirle 4% de Producto Interno Bruto o 16% de Presupuesto Nacional cada año. Por eso que estamos así. Terrible. Tenemos el top número cinco ya para finalizar. Ajá. La diputada de la Fuerza del Pueblo, Lourdes Aibar, que propone una multa, multas, por ofender en los medios de comunicación y redes sociales. Ella propone un proyecto de ley, Michael, que busca multar y sancionar a las personas que ofendan en los medios de comunicación. Deben haber control en los medios. A mí no me puedo dar la gana de acabar contigo. Michael, pero hay una ley, la ley, hay una ley de difamación, exactamente. Ah, también. De que si usted lo difaman, usted puede someter a cualquier persona, tanto en las redes como en los medios. Santi Contreras, de Extremo 15, siempre informaciones importantes, Michael Miguel Holguín. Gracias. 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 Gracias.